Muy buenas a todos amigos de los Percibes Ecosistemas de la Marsala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a Death Island Bueno, estoy muy feliz por la acogida que ha tenido esta serie en el canal Me habéis dado una de consejos O sea, es que me habéis dado una de consejos Que creo que no los he retenido todos en la cabeza, la verdad Bueno, pues vamos a continuar por donde estábamos Casi no recuerdo, llevo una semana sin poder tocarlo Pero creo que el colega No llores tanto, hombre, mujer, si ha sido un sustillo de nada Creo que el colega nos mandaba acercarnos a la base, ¿no? A lo que va a ser la base Otra cosa que me habéis dicho, que tenéis toda la razón del mundo Yo soy un puto Lel, o un puto Low, perdona Lel, ay Dios mío, como estamos Que el DPS es el daño por segundo, ¿vale? De damage per second Y la fuerza es la cantidad de, digamos, estamina que necesitas para arrear con él Entonces, esto tiene, pues, lógicamente muchísimo más daño ¿Vale? Y además que nuestro personaje Recordemos que es especialista en armas de cuchilla O sea, armas afiladas Así que esta va a ser Sí, este va a ser nuestro nuevo arma preferida Lo vamos a colocar aquí Además teníamos el martillo en la mierda Cóctel Molotov De momento lo vamos a dejar así Y de siguiente cogeremos este Además este cuchillo Hombre, sí, gasta un poquito de estamina y tal Pero bueno Está, está bastante bien Vale Luego el resto Bueno, la misión, yo creo que la misión actual que tenemos Éxodo Que significa ve a la torre de socorro Y desate de todos los muertos vivientes de la zona Y habla con Sinamoy Que ya he hablado con el colega Bueno, pues nada Nos dirigimos para allá Vamos a ver que nos encontramos por el camino Como estamos de vida, por cierto Vamos a beber Vamos a beber Que beber un poquillo Nunca está de más Y vamos para allá Oye, aquí hay de todo El sitio como es Está, o sea, la isla está chulísima Para ser un juego que tiene tantísimos años Está chulísima Por cierto ¡Eh! ¡Hijo puta! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Cabrón! A ver, ¿dónde tengo la patada? Ahora, la tengo ahí, vale Os decía, ¿no? Quiero el remo Bueno, ahora ya lo he cogido A ver Me habéis dicho que le pegue Una patada Y ahora Que está así hecho una mierda Que me lo remate Una maravilla así Vale Los vallos están llenos de zombies Por lo que veo Otra cosita Que os quería decir Dead Island 2 Eh... Va a salir Sí, va a salir Todo el mundo se pensaba Que lo habían cancelado Pero Eh... Parece ser que no Los estudios Han... Han dicho ¿Vale? Eh... Que... Bueno Están llamando gente A ver Señor Salga usted Señor Venga Toma por culo Tu cabeza Eh... Los estudios Esto... Se me ha ido las manos Ahí me... Se me ha ido las manos Los estudios están contratando gente Vale Testers Están contratando testers Para el Dead Island 2 Así que Está confirmado Que va a salir Que están trabajando en ello Y pronto Eh... Podremos saber Algo más Sobre el proyecto Lo cual a mí La verdad Me emociona bastante Otra pregunta Que me habéis hecho Eh... Madre mía Que me hago Eh... Un segundo Que termino Con estos Colegas ¿Estás muerto? No Si Estás ya Eh... Coño No quería estar yo aquí Todo el día Metiéndome de leches Madre Eh... Ahí hay un tío Ahí hay un colega Eh... Yo te ayudo A ver Ahí está Bien Primero Eh... Tú Muérete coño Vale Venga Siguiente Perfecto Muerta Y creo que saltando También podemos meter patadas ¡Buah! Madre mía Madre mía Estamos chetísimos Estamos chetísimos Mira, mira, mira ¡Buah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ja, ja, ja! Venga Ya está Colega Ya puedes salir del coche Voy a coger estas cosillas Yo por aquí Por el suelo En lo que... Palo de escoba Ya tengo... Si no hubieras venido ¿Quieres venir conmigo? Estoy agregando Todas las cosas que puedo encontrar En el kiosco de agua Tal vez Vas a encontrar algo Que va a venir de handy Vale Ok Pues tenemos un nuevo... Un nuevo punto de control Que podemos ir a... A comprar cositas Por lo que... Por lo que veo Eh... De momento no podemos coger más cosas El nuevo punto de control es este Sí Mira, tenemos agua Lo que pasa es que estamos petados De... De loot ya, eh Vale Y ahora si hablo con el nota este Por aquí puedo coger algo Y cositas de estas O sea, puedo coger muchas cosas Eh... Un imán Vale Heraldo de Banoi Vale Y por aquí No sé si podemos hacer Yo creo que con este tío Podíamos hacer algo, eh Mejorar cosas Y... Ah, aquí tenemos un banco de trabajo Bien Pues aquí podemos reparar Mejorar Y craftear cositas Vale Mira, si le damos aquí al menú de crear Vale Carne explosiva Cepo de carne Modificación de choque contundente Destripador Todo esto, vale Lo podemos hacer Si tenemos Eh... Todos los objetos Que en este caso no los tenemos El cuchillo de buceo frágil Ya está en la mierda Pero no lo podemos reparar O sea, reparación necesaria Pero... A ver ¿Lo podemos reparar? Si lo pudiésemos reparar Lo reparaba Pero vamos Cagando leches Coste de reparación 111 Perfecto Eh... Lo que no sé Espera Porque si lo mejoramos Se repara Reparación necesaria Vale Ok Necesita la reparación Para mejorarlo Pues entonces Lo vamos a reparar Y lo vamos a mejorar Eh... Cuchillito ahí Por 26 Lo mejoramos Incluso Vamos a darle otro Y por qué no Yo... Yo estoy loco Lo mejoramos ya aquí 60 Esto tiene que ser la leche Y la durabilidad Al 33 Que eso bueno Quieras que no Vale Por aquí podemos hacer Un montón de cositas En el... Detergente En el banco de trabajo Así que ahora ya tenemos aquí En la zona de abajo Un banco de trabajo Que esto es maravilloso Muchísimas gracias Loco Cuchillo de buceo No te levantes Por si acaso Eh... Esi va a jugar Al Riptide ¿Qué coño es eso? Se ha cagado Hasta la... La chica ¿Qué pasa? ¡Calla! ¿Qué me da? ¿Qué me da? Oh, oh shit Oh shit Oh shit Quieto, quieto, quieto Uff Uff Madre mía Qué hostia me han dado Uff Bueno, otra cosa Que me habéis preguntado Es si iba a jugar Al... Al Riptide Vale El Riptide Digamos que es la... No es el 2 Es la segunda parte De este Vale Una... Ahí Quédate ahí Que estás muy rico Eh... Y si lo iba a jugar Sí Vale Yo tengo el... Complet... Definitive Edition No sé qué No sé cuánto No sé cuánto más Vale Tengo una edición Digamos A ver Especial De todos Los juegos De... De The Island Vale Entonces sí A mayores también tenemos el... Escape Uy Casi me da Tu Ah Mierda Fuck No tengo esta mina A mayores tenemos el... Escape Of the... From The Island O algo así Vale Que es un juego muy... Mmm Creo que es... De animación O algo así Yo ese no lo llegué a jugar Ni el Riptide Tampoco lo llegué a jugar Pero sí Si la serie tiene el suficiente feedback Y el suficiente apoyo Eh... Sin problema de ninguna clase Hostias Esto es verdad Que esto lo podíamos coger y lanzarlo Para explotarlo Vamos a probar a ver cómo... Cómo se hacía ¡Oh! ¿Qué te ha pasado? Caminante Incluso los que estaban en el suelo Ahora que me estoy acordando Creo que los podíamos pisotear ¿No? No me acuerdo Venga 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 al suelo Y creo que aquí Sí Los podíamos... ¡Uh! ¡Qué gusto me has dado tú! Los podíamos pisotear Cuando estaban en el suelo Vale Pues... Eso Si la serie tiene el... Suficiente apoyo Muérete, coño Tiene el suficiente apoyo y tal Pues no tendré problema En subir tanto el Riptide Como el Escape ¿Vale? Así que pues por esa parte Otra pregunta respondida Creo que el sitio es aquí De hecho sí El lugar es aquí Y la puerta es esa ¿Vale? Y por aquí podemos salir con el coche Si no recuerdo mal Hace mucho tiempo que lo he jugado Así que... Ahora mismo Estoy un poquito perdido A ver Tenemos el código ya Ahora ya podemos abrir la puerta Y tenemos que encargarnos De estos colegas Venga El primero ahí Venga Señorito Por favor Mueras usted Y me quedan tres más allí Vamos a recuperar esta mina Vamos a cerrar aquí Para que no haya... ¡WTF! Si es que estoy hecha una ninja ¿Eh? A ver Por si acaso ¡Taca! ¡En toda la boca, chaval! Bien Ya estamos Dentro Vamos a pillar moneditas Dinerito 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 Quiero Dinerito Bueno De vida energética Que nunca viene mal Por cierto Lo amarillo que tenéis ahí Debajo de la vida Es la furia ¿Vale? Se activa en la Z Y nos volvemos tolocos Y empezamos a dar leches Aquí Hostias como panes ¡Uh! ¡Ah! Le está dando un masaje Tai Chi Vale No lo está comiendo Ni nada No, no Le está haciendo un masaje Tai Chi ¿Este es un boss o algo? Pinta feo El nota, eh Pinta muy feo Hostia Si pinta tú Eh Espera Vamos a pillar aquí Esto Y vamos a Lanzárselo ahí Al... A ti no Yo lo quería dar al otro Venga Uf Dios ¡Oh! ¡Uf! Parece que está duro El nota, eh ¡Hombre! ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué hostia tú! ¡Madre mía! Bueno, a ver Vamos a ver Si saltamos Y le pegamos en la cara ¡Oh! ¡Qué bufetón, chaval! Me ha pillado ahí De dos Estamos jodidos, eh Vamos a buscar A ver si encontramos Por aquí bebidas Ven Una bebida por aquí Vamos a darle A este Que ya nos deje De molestar Y... Vamos a venirnos por aquí ¿Esto lo podíamos coger? No Vale, aquí hay un remo Eh... Papelera Nah Pues esto Vamos a tirarle esto encima A ver A ver cómo le... Cómo le duele ¡Señor zombie! ¡Toma! ¡Y... ¡Taga! ¡Uy! Quita, quita, quita No le he apuntado ¡Ada! ¡A cagar de campo! ¡Señor! ¿Y no me da nada? Tres horas para matar a este bicho Y no me da nada Bueno Vamos a bebernos esta bebida Por favor Bébetela Gracias Bien Y ya estamos en el punto de control Ya estamos en la... En la torre de vigía Ahora os la enseño por dentro Tenemos aquí un banco de trabajo Y aquí podemos traer coches Para aquí ¿Vale? Meterlos aquí dentro Aquí tenemos muchísimas cosas que saquear Y... No veo mucho, la verdad Vale Vale, esto es un banco de trabajo No veo mucho Me habéis dicho que le baja el brillo Porque os molestaba ¡Hala! ¿Por qué? ¿Por dónde ha entrado este? A todo esto Ah, otra cosa es que Me habéis dicho que no os dejo Oír los comentarios Perdón Intentaré callarme ¿Vale? Pero claro Como son en inglés Yo muchas veces ni me entero Entonces pues... Vamos a reparar el... El cuchillito Cuchillo de buceo Reparar Y... Coste de reparación 159 Reparado Ya luego nos haremos un arma... Más cheta ¿Vale? Necesitamos una... Yo qué sé Mira No he oído lo que decía ¿Qué dijo? ¿Que iba a hacer un aterrizaje forzoso? ¿Qué coño? ¿Qué coño dijo? Eh, pero que por aquí hay más zombies ¿Pero qué hacéis aquí, pitrafillas? Tú, quédate en el suelo No te levantes Por favor Sigue ahí Quieto, quieto No te levantes Por favor ¡Ay, ay, ay! Que se la meto por el culine ¡Hala! Le he roto el gujerete Le he abierto otra raja en el culete Señora ¡Muérase, coño! Eh, por cierto Para la gente que me dice A ver si haces un vídeo sin decir palabrotas No sería yo ¿Vale? No sería yo Yo digo palabrotas Soy así Gente, ¿qué le vamos a hacer? Soy así A que no le guste Pues no le puedo hacer nada Yo soy un malhablao Lo he sido toda la vida Y lo seguiré siendo Por desgracia Por desgracia Por desgracia Que no sé ni hablar Así que lo siento mucho, chicos Lo siento mucho Voy a ponerle al canal Os lo juro Peggy18 Y así ya no hay ningún tipo de problema Eh, palo de escoba Soltar No quiero el palo de escoba Prefiero el cuchillito Que había por aquí ¿Dónde está? Cuchillo Que está hecho una mierda Pero O era el mío Era mi propio cuchillo Vamos a bebernos por aquí Una latilla Esa latilla la dejamos ahí Esta no da nada Bueno, luego saqueamos Vamos a De momento vamos a ir a junto del Del vigilante De la playa ¡Joder! Con el vigilante de la playa Tú, no me ha dado tiempo ni a ¡Venga! Una batería Una batería Una batería Y tengo que comunicarme Creo que Con el Con Sinamoy ¿No? Con el No me sale ahora El nombre Es gen muy raro El de los vigilantes de la playa Coño ¿Cómo se llamaba? David Hasselhoff Eh, nuestro David Hasselhoff Particular Vale Eh, tengo que matar A todas las calaveras Que aparecen por ahí Pero no sé ¿Este dónde está? Está ahí abajo Pues nada Tenemos que ir a por él Porque la misión era Terminar con todos los Bichos vivientes Que había por aquí Así que Vamos allá Creo que uno está aquí dentro Vale En esta habitación Sí ¿Qué coño? ¡Quita, coño! ¡Pesao! Ven Uno por ahí Aquí Es que no veo nada Ah, para, para En la T podía encender la linterna ¡Oh! Qué susto me he llevado Vale Y quedan otros dos Que están aquí dentro Sí Por favor Quédense ustedes en el suelo Señoritas Ahí está Y otro Ah, toma por saco Vale Están todas, ¿no? Sí Vamos a cogerle el dinerillo Esto ya lo saquearé Más a fondo Más adelante Ahora mismo no No es necesario Porque esto va a ser Eh, nuestro Así que podemos saquearlo Cuando lo necesitemos Vale Y ahora ¿Qué tengo que ir arriba? ¿O tengo que venirme aquí? Este es el banco de trabajo Oye, pues necesito Necesito otro arma, eh Porque esto A ver Es que no puedo crear nada Necesito un cebo de carne Pero Choque contundente Y todo esto Pero necesito un arma Decente Para poder Lo que no recuerdo Es Que creo que había Un baúl Donde podíamos dejar cosas Creo Creo Es que ahora mismo Ya no lo recuerdo Pero Joder Estaría Muy bien, eh Si no lo hay Estaría muy bien Vamos a ver Estamos un poquillo Jodidos Vale Y ahora tenemos que venir aquí Y aquí Contactar con Sinamony Vale Ahí viene nuestro colega Hasselhoff Ahí estamos Sí señor Y nos trae nuestro primer coche Porque ese coche va a ser mío Lo sabéis, ¿no? Yo lo sé Vosotros lo sabéis Vale Ya tenemos aquí a Sinamoy Sinamoy es el que nos va a dar La gran mayoría de las misiones Si nos ayudan Si no nos ayudan pronto Tendremos que ir al pueblo Bueno, tenemos que conseguir Comida Vale Vale, entiendo Ok Vale, que la gente necesita ayuda La gente está todo jodida Vale, tenemos aquí Unas misiones secundarias Y Aquí tenemos la principal Entonces Polvo al polvo Habla con Mike Esta es de las más complicadas No tenemos arma tampoco Para hacer eso Habla con Dominic Esta es un poquito menos Complicada Y nos da mil Esta nos da novecientos Esta nos da mil De puntos Vamos a mirar las habilidades Que ya tenemos Y Había por aquí varias Que me eran Que me apetecían Vamos Era Matar aumenta la resistencia Era esta A esta le tengo muchas ganas A esta le tengo muchas ganas Porque así cada vez que matamos Nos dan un porcentaje De resistencia A nosotros Vale Que nos va a venir muy bien Cuando tenemos oleadas grandes De momento Lo dejamos así Somos nivel 3 Estamos a puntito ya De subir Al nivel Siguiente Pero necesitamos un arma Cuchillo de carnicero casero Esto es verdad Que nos lo da No lo podemos coger Porque estamos A tope En el inventario Así que Palo de escoba Pero todavía no he soltado El palo de escoba Que pesadilla El palo de escoba Vale El cuchillo de carnicero Va a ser el que vamos a A ponernos ahora mismo Y vamos a A mejorar De hecho No debería haber Mejorado el cuchillo De buceo No sabía que era tan Sumamente endeble Sabes Que era tan Tan malo Así que Nada Vamos para abajo Aquí tenemos a A Hank Que es nuestro mecánico Por lo que se ve Y os juro Que había un Yo No sé porque recuerdo Que había un contenedor No sé por dónde Tío Que nosotros Podíamos dejar cosas O era en el coche ¿Qué pasa? ¿Tienes trabajo para mí? Me parece muy bien Pero de momento Déjame a mí Usmear Investigar Mis cosillas Por aquí no sería Supongo que por aquí no sería Wayne Negociar con Wayne A ver Vamos a negociar Vamos a negociar Con este hombre Tengo muchas cosas Wayne Que no quiero Para nada Por ejemplo Esto es lo que tiene Él Yo quiero venderte Madre mía Lo que cuesta Lo que me Mirad lo que me cuesta Lo que vende él ¿Eh? Y mirad lo que me dan a mí Por el Por lo mío Vale Lo que no sé Es Recuperar Para volver a comprar Con el mismo precio Que antes O sea O sea Que yo aquí Esto realmente Lo puedo utilizar Como Como baúl Ponedme por los comentarios Si hay baúles Vale Si podemos Dejar las cosas En baúles Si no Utilizaré A este hombre De baúl Le venderé las cosas Y luego las recuperaré Por el mismo dinero Que yo le he vendido Vale Vamos a Dejar la palanca Vamos a vendérsela Vender palanca El martillo Vender la tubería Esta también Vamos a intentar Abrirnos un poquillo De Cuchillo de carnicero Ese no Ese me lo voy a quedar El extenuante Es el que hemos mejorado Nosotros Ah no Frágil Y este es extenuante A ver Durabilidad 20 Y este 33 Porque lo hemos mejorado Por eso habría que Echarle un Un vistazo De todas maneras El frágil Este Está sin mejorar Este está mejorado Así que este Lo vamos a vender Ahí estamos Y Ya está Y con el dinero Que tenemos Machete casero 49 Durabilidad Mmm Garrote Llave inglesa Bates de béisbol Cuchillo de buceo Cuchillo casero Bueno De momento vamos a probar El machete Es muy 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 Apetecible Pero de momento Vamos a probar El cuchillo de El cuchillo de cocina Era No Cuchillo de carnicero Este Cuchillo de carnicero Durabilidad 17 Mmm Mmm Bastante Bastante mal Bastante mal Vamos a echar un vistazo aquí A las mejoras Como están A ver Mejorar Cuchillo de carnicero Nos da más uno Mmm No me gusta Me voy a pillar el machete Eh Cuidado Me voy a pillar el machete Venga Vamos a pillarnos el machete De hecho Eh No sé si vender el ¿Dónde está? Machete 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 No sé si vender La El resto que tengo Eh Me quedaré a lo mejor Mira si Lo voy a vender ¿Por qué? Porque Realmente Es lo que os digo No No los voy a usar Ahora mismo Así que luego Si los quiero Los vuelvo a recuperar Voy con cuidado Porque tengo miedo De vender el machete Dale Y un cuchillo De carnicero Que lo vamos a vender También Vale Ok Y ahora Nos colocamos el machete En el inventario Venga Por favor Por favor Por favor Hola ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja Colocarlo? No me deja Nivel requerido Cuatro Estoy gilipollas Mmm Mmm Nivel requerido Cuatro Estoy tonto Estoy tonto Total Bueno Vamos a ver Recuperar Vamos a recuperar El extenuante El de buceo Extenuante ¿Vale? Ahí está Y con este Vamos a intentar Llegar al nivel 4 Porque ya estamos En nivel 3 De la habilidad 20 Vale Con esto yo creo Que nos vamos a arreglar Perfectamente A ver Vale ¿Y este qué quiere? Bujías nuevas No ir a ningún sitio Tío Vale Trato hecho Eh Pero Quizás más tarde ¿Vale? Fuck it Sí Vale Lo que tú me digas Pero Que sí Lo que tú quieras Pero que ya te vendré yo a arreglar el coche Ahora mismo Quiero A ver Misiones Quiero Hacer esta En el aire Dominic Que me dan mil de experiencia Y me viene Cojonudo A ver Seguir misión Creo que así ya la estamos siguiendo A ver Seguir misión Y mapa ¿Dónde está la misión? Mesa de trabajo Mesa de trabajo Habla con Dominic Es esta ¿No? La La misión Habla con Dominic A ver Vamos para arriba ¿Dónde está Dominic? ¡Dominic! ¡Tronco! ¿Es este Dominic? ¿Qué pasa tío? Si es que estoy hecho un fiera Lo malo es que no sé dónde está la antena El faro Vamos Vale 327 metros No es mucho Pero tampoco es poco Es una buena pateada Así a lo tonto Vale Así que nada Perdón Tengo que sí Coño Pesado Que ya sé que tienes trabajo por mí Vale Pues nada Vamos a A intentar llegar al faro Y a ver si damos subido de nivel A ver Por cierto Por cierto Los coches Me dijo que tenía que buscar en los coches Por aquí Vale Pieza de coche Pieza de coche Eso es Recogido pieza de coche Así que después cuando nos mande la misión Pues ya tendremos todas las piezas encima Solamente será aceptar Y listo Y nos vamos a dirigir allá Esto aquí creo que os voy a meter un cortecillo Porque voy a ir saqueando yo todo lo que vea Y Hay que tener cuidado con los Con la gente que está tirada por el suelo Que muchas veces están vivos Como por ejemplo estos Venga Y Venga A tomar por saco Hay otro de este lado Si Venga 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 A tomar por saco Cuchillo casero Extenuante Recogido Vale Esto no puedo apagar yo La alarma de esta mierda Uy No puedo apagarle la alarma a esto ¿No? Pues estaría muy guay Apagar la puñetera alarma del coche Oh que sí Que se podrá Pero no sé cómo Y no sé por qué recuerdo yo Que este coche era importante Para algo No sé A lo mejor estoy equivocado Nada Continuamos Seguimos hacia el faro A ver si encontramos el faro Vale Ya tenemos compañía ¡Eh! ¿Qué hago en la puta que te parió? Son muy rápidos Dándote la leche Son bastante rápidos, eh Venga Por favor Muérase Gracias Y usted también ¡Ay! Dios mío Ahí Vamos al suelo Hostias Que duro es O es que tengo el cuchillo y la mierda Puede ser también que tenga el cuchillo y la mierda De hecho Es que tengo el cuchillo y la mierda Vamos para allá Vamos a bajar Eso es Vamos a alejarnos un poco Y nos cambiamos el cuchillo Vamos a ponernos este Que da hace menos daño Pero por lo menos Ahí Está entero Ahí Perfecto Venga Y usted Caballero Se la lleva en toda la boca Y aún así me dio, eh Aún así me la pegó el cabrón Vamos a coger esta pieza de coche Yo creo que con esto ya tenemos suficiente para reparar el coche Y ya si hubiese por aquí una bebidita ¿Eh? Requiere ganzúa Vale Vale, ahora tenemos vendas Ahora con la H Si no recuerdo mal Con la H podemos Esto no lo podemos abrir Con la H podemos subir Por favor Apagar Con la H podemos subir Vendarnos Perdón No subir nada Vendarnos Con la H creo que podemos subir Vendarnos Vale, el faro está por aquí arriba Pero no sé por dónde tengo que ir Creo que por aquí Vamos a ir por aquí Hay que tener ojo también a la hora de correr No pasarse Esto todo lo podríamos haber hecho con coche Si realmente Si cogiésemos primero la misión de reparar los coches Necesito un botijo de algo, eh Esto está ardiendo Necesito una botella de agua, de refresco, vamos Necesito una botella Pásame la botella Bueno, ya malo sea que no nos encontremos alguna por ahí adelante, ¿no? Coño, que me he saltado aquí un zombi Le he pasado por encima Y ni me he enterado Ah, por aquí Vale, por aquí Tenemos unos cuantos amigotes Y... Como esto siga así Voy a tener que vendarme, eh Y no quería Voy a tener que vendarme Y no quería ¿Tú estás muerto? Sí Vale Eh... No tengo por ningún lado bebidas, tío Ah, este se puede conducir Vale Vamos a echar un... Un vistazo No sé si me deja conducirlo A ver, es por el otro lado Se ve que son ingleses Vale No sé si me deja conducirlo Sí Sí, sí me deja conducirlo Y el faro está por aquí Lo que no sé es si puedo ir en coche Eh... Y la tercera persona Tampoco me acuerdo de dónde era Así que de momento Os vais a tener que comer La primera persona Vale Luego lo pondré en tercera Pero es que ahora mismo no me acuerdo Donde... Donde leches era El faro está para arriba Voy a dar la vuelta ahí en la playa Y voy para arriba Please ¿Qué ha pasado? ¿Alguien necesita ayuda por ahí? Pues de momento no te voy a ayudar Amigo O amiga O lo que sea Ya si eso... Ya mañana Pues... Te ayudo Creo que no tiene Tercera persona En el... En el coche Confirmadmelo también Por los comentarios Si lo recordáis Porque yo la verdad es que no me acuerdo Coño Tío Por favor Ahí Confirmadmelo por los comentarios Si no tiene Modo tercera persona El... El coche Y tenemos que ir aquí dentro Puede ser Puede ser Todo es probable Tío El faro está para allá Pero no... Madre mía Cuidado Ah no El faro era por aquí arriba Ya estamos sin cristal Vale De puta madre Llevamos un zombie Amarrado Juraría que ese lo he atropellado Pero bueno El faro era aquí arriba Si no recuerdo mal Era aquí Por favor Ábranme Ábranme Que te choco Eh Ahí Hello El faro era aquí Ahí arriba Así que nada Vamos Echar un vistazo Ah bebida Cojonudo Venga más bebida Cállate hombre Si me manda Sinamoy Y luego voy a cogeros este coche Y luego voy a cogeros este coche Porque el mío está hecho Una piltrafilla Bueno pues Tenemos que seguir A Colin Vale Que nos va a llevar A la parte de arriba Yo mientras tanto Les voy a ir robando Un poquito por aquí Ni que sea Un poquito Un poquito Un poquito Una cosa Te pido la La tita Vale Ahora voy Para arriba Tuvería pesada Vale para arriba ¿Y por dónde subo Cacho capullo? Por ahí ¿No? ¿Por dónde iba? Ah no Por aquí Supongo Por aquí Perdón ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Por qué anda para atrás? ¿Hola? Estaba andando para atrás Mi personaje solo Vale Tenemos que hablar Con este hombre Todo Dios Necesita mi ayuda Chico Bueno Quizás más tarde Colega Más tarde James Más tarde Más tarde lo haré Pero Tío Le encuentro el informador ¿Pero qué coño? Ahora sigue la grabación Si es que yo no me entero de nada Entonces Vamos a ver Las misiones Teníamos activa Esta Encuentra una forma De entrar en el almacén Del faro Habla con Dominic Ve al faro Vale Y ahora encuentra una forma De entrar en el almacén Del faro Ok Vale Y ahora No sé si somos ya A nivel 3 No A nivel 4 No No somos ¿Qué nos queda para llegar A nivel 4? Nos queda Un par de zombies Nada más Nos queda un par de zombies Nada más Bueno pues nada Voy a mirar a ver si Hoy he llegado Al puñetero almacén Que tenemos el cuchillo En la mierda Tenemos que ponernos algo Que esté un poquito más Esto mismo Machete casero Ah claro Pero este no me lo puedo poner Joder Pues lo voy a tener que Reparar Y no me hace ni Puñetera gracia Gastar dinero En repararlo La verdad Eh Viaje rápido Vale Eso es para volver otra vez Ahí Todo rápido Eso está guay Eso está guay El tema del viaje rápido No es muy real Pero Vale ¿Y dónde está el almacén De esto? Ahí me marca Arriba ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? No sé Ahí están matando Ahí Y yo no sé Yo no sé Qué coño está pasando El almacén Tío ¿Dónde narices Está el almacén del faro? A ver Es por aquí Es el tío este ¿No? Está al mando O sea Que supongo que Este es calling Supongo que tendré que aceptar La misión de James Para que el nota este Me deje bajar A ver Cállate Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Que yo te lo acepto Ok Vale Eh Punto de control Eh Lo que pasa es que ahora no sé Si me va a dejar el nota este Eh A ver Déjame Tío Se me queda el Macaco Tío Ándame atrás ¿Pero por qué andas para atrás? ¿Hola? Gracias No sé por qué Se me queda el nota Es que no me quedan otros Cojones Que ayudaros Si no No me dejas entrar Bueno Bueno Mal También Que te presentas Bueno Eh Pues ahora tenemos que ir A Joder Ahora tenemos que ir a activar la corriente Un rayo de esperanza Eh Busca a Marcos Y arregla los transformadores Porque es que si no No me deja entrar al ¿No? Porque ahora mismo tenemos esta Activa Encuentro una forma de entrar al almacén del faro Pero claro Esa forma de entrar Es a través de esta misión Que tenemos que buscar a Marcos Y arreglar los transformadores Los transformadores están Eh Vamos a ver Vamos a mirarlo en el mapa Están muy lejos los transformadores Coche Madre mía Portal Mesa de trabajo Eso es donde estábamos Y Los transformadores están aquí No están excesivamente Lejos Pero tampoco están excesivamente Cerca Así que Como vamos de tiempo Vamos a ir dejando Yo creo el vídeo por aquí Chicos Eh Así me vais diciendo El tema de De donde Si se pueden guardar las cosas así O tengo que guardarlas a través del vendedor Porque este Este es un vendedor también Y Claro Pero al darle a recuperar No puedo recuperar El Lo que Digamos Lo que le vendía al otro Entonces No sé Ya me decís vosotros Si tengo manera De dejar el loot En algún punto Eh De manera que lo pueda recuperar Los próximos vídeos serán un poquito más largos Si Dais un buen like Vale Interpretaré que os está gustando la serie Y que queréis más tiempo de serie Que queréis ver más cositas Entonces haré los vídeos un poquito más largos Vale Eh La serie en principio la iré subiendo Todos los sábados Si veo que tiene mucha aceptación Que a la gente le gusta mucho Intentaré meterla algún que otro día por la semana Vale Así que Nada chicos Espero que os haya gustado Dejadmelo reflejado Eso sí Con un buen like Vale Y en los comentarios Dejadmelo reflejado Para yo saber que la serie va por el buen camino Y nada más chicos Espero de eso Que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Le dejáis ahí con un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Dale a like! ¡Dale a like!